hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos unboxing de películas en blu-ray finalizamos con estas compras de liverpool con la película de mortal kombat edición sencilla de un disco edición blu-ray aquí tenemos la portada el costado este es del género de acción y la parte trasera aquí viene lo de las características especiales un poco de la sinopsis y algunas capturas me agrada mucho la parte de aquí detrás de este de esta edición es una película que empecé a ver unos minutos por ahí en hbo pero no tuve tiempo de terminarla dije luego la compro pero estaba a punto de comprarla en amazon pero vi que aquí liverpool trajo esta película con oferta así que mejor me fui por liverpool y aquí la tenemos existe también edición como con dvd pero quise irme mejor por esta sencilla en blu-ray solo blu-ray entonces quitamos el plástico se ve prometedora me agrada me vi los trailers y los pocos minutos que alcanzé a ver pues me agradaron la música y bueno nunca es nunca he sido fan de mortal kombat de la franquicia mortal kombat pero pues si llegué a jugar a por ahí unos videojuegos cuando era más joven así que pues ahora vamos a ver esta película que ya es una película con mayor presupuesto mayores efectos especiales y demás no entonces lo abrimos y es un disco sencillo solo negro así mortal kombat simple no tiene otro disco de extras pero pues como dice aquí en la parte trasera si tiene material extra ahí en este disco ahí está muy bien bueno pues esto sería todo por este vídeo unboxing vamos a ver qué tal esta entrega me llama mucho la atención se siento que va a estar muy entretenida esperemos que sí muy bien ahora sí esto sería todo de por este vídeo y hasta luego y